6 de la mañana y la angustia espera y desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así Tan bella Yo la vi nacer También la vi crecer Tan bella Nunca imaginé Tener a alguien así Tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se le enseñó papá Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también Que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció Y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va Que le enseñó Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también Lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Y ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el pie en el mar Siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se le enseñó papá Yeah Yo no me la voy a buscar Sin la música ella me la va a mirar Ahora con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no me la voy a buscar Si la música que escucha se le enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Se enamore también Que por ahí anda cupido Pido Pido We Yeah Eh Osuna El negrito Paró El Dímelo 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 Te amo Te amo Te amo Papi Yo soy la princesa Jejeje Papi 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 Papi